¡Suscríbete al canal! Y juro por la memoria del viejo que ninguno de los que lo mató, ni sus amigos, ni sus familiares, ni los que respiran su mismo aire van a vivir para recordar esto. Estos guerrilleros son el cáncer de este país, señores. Y nosotros los castaños nos vamos a encargar de exterminarlos. Yo ya hablé con unos gringos. Unos gringos de la DDA. Yo me voy a encargar de desmontar esta maquinaria de narcotráfico que se convirtieron las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Qué estás diciendo, Carlos? ¿Te volviste loco? ¿Cómo? ¡Ay, qué belleza! ¡Ti! ¡Mi hijo! ¡Ay, no! Mamá, va a ser abuela otra vez. Bueno, mamá, y usted no se preocupe porque nosotros dos estamos trabajando en él. Ay, mamá, pues qué tal que le demos una sorpresita a Delfina y yo, ¿no? Como así, como así, como así, un momentico. A ver, a nosotros sí nos habían dicho que ustedes dos estaban enamoradas. Pero hay que conocer los galanes primero, ¿no? Galanes, sí. ¿Y Dada? ¿Y Dada? ¿Y Dada? ¿Y Dada? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, pero se ven todas enamoradas. Ay, mija, enamoradas. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Amor, se supieran las horas desde que estoy despierta. No se puede describir la felicidad que tengo sabiendo que hoy vamos a escribirnos. Hasta Flor María parece saber que vamos a saber de su papito. Sí, sí, claro, ya es hora. Bueno, señores. Creo que ya se nos acabó el recreo, ¿no? Tenemos muchas cosas que organizar. Así es. Venga, comisionado, usted que es un crisol, ¿qué noticias nos tiene de la posible visita del Congreso? Es fundamental que los tres voceros le pongamos la cara al país. Bueno, señoras, ¿les parece si nos sentamos a la mesa y comenzamos a desarrollar la agenda? Claro que sí. Vamos, de una vez. Señores, a trabajar. Bueno, muchachos, necesito que se me retiren un poquito para allá. Vamos a hacer las cosas que ustedes no tienen por qué estar oyendo. Luciano Paladar, a ustedes los necesito bien pegados hoy, ¿bueno? Ah, bueno, como ordene, comandante. Señores. Buenas tardes, comandante. Comandante, ¿cómo estás? Señores. Buenas. Luciano, confírmeme el primer anillo de seguridad. ¿En el computador? Yo también las extraño con todo mi corazón. Flor María y tú son la luz de mis ojos. Por eso quiero que nos veamos. Estoy cuadrando algunas cosas para que nuestra bebita conozca este lugar casi tan hermoso como tus ojos, mi adorada Kenny. Amigos de la prensa, aunque me encuentre ausente de la mesa de diálogos en Santa Fe de Rialito, por las razones que expongo a continuación, deseo que un día, no muy lejano, todos los colombianos nos reconciliemos. Agente Miller, recibo un cordial saludo desde las montañas de Colombia. Me reporto luego de un largo silencio, esta vez no para darle información que conduzca a mi intención de desarticular la actividad del narcotráfico de las autodefensas, sino en el ánimo de plantearle a usted como único contacto viable del gobierno americano la posibilidad de que este servidor y su familia puedan trasladarse a los Estados Unidos amparados por la figura de protección a testigos. Eso lo trajo un tamal para el comandante y el resto que vamos a comer paladar. Pues ya miramos a ver qué comemos. No. Usted sabe que primero el comandante, ¿no? ¿Qué va a tomar juguito? Estos perros, ¿quién es eso? Intento paladar. Intento paladar. Comandante, vinieron a quebrarnos. Bueno, escúcheme Yo soy el que va a matar a Carlos Y soy el que le va a decir por qué se va a morir Hágale pues Hágale pues Hágale pues Aguante, amigo Aguante Aguante, amigo ¡Cubra, Luciano! ¡Cubra! ¡Ríndase, Carlos! ¡Le matamos ya toda la escolta, hombre! Ángel, amigo Ángel, aguante Aguante Yo lo voy a sacar de acá, bueno Yo lo voy a sacar de acá ¡Mijo! ¡Soy Carlos Castaño, ¿quién está ahí? ¡Ríndase, Carlos! ¡Nos están encerrando estos perros, comandante! ¡Y si se dio cuenta quién está al frente! ¡El cerdo traidor del mono! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Soy Carlos Castaño! ¡Le exijo! ¡Voy a hablar con mi hermano Vicente! ¡Me está yendo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya no me estoy viendo! ¡Que soy Carlos Castaño! ¡Voy a hablar con mi hermano! ¡Mosca! ¡Yo! ¡Vamos a cubrirlo! ¡Váganme! 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 ¡Equivo a hablar con mi hermano! ¡Ya no! ¡A mí me queda solo un proveedor! ¡Y dónde está la pistola! ¡A mí me queda una vez el completo, comandante! ¡Y me queda esta canada que no me sirve para nada! ¡Vinciano! ¡Yo voy a salir! ¡Yo voy a salir! ¡Les voy a exigir! ¡Le necesito hablar con mi hermano! ¡Y yo soy Carlos Castaño! ¡El comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia! ¡Voy a salir ya! ¡Eso no va a pasar, comandante! ¡Eso no va a pasar! ¡La orden viene de él, de Mancini, de JJ, de todos! ¡Si mandaron este ejército a Carruñeros, ¡no fue Paula, comandante! ¡Comandante! ¡Yo voy a salir! ¡Va a salir primero! ¡Usted cúbrame! ¡Corra lo más rápido que pueda! ¡Un honor pelear a su lado, comandante! ¡Qué felicidad! ¡Escúchame muy bien! ¡Ya está! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a reír después de esto, fresco! ¡Tranquilo, míreme! ¡Usted me cubre a mí, yo lo curo a usted! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué pasa, Vicente? ¿Eh? ¿Eh? Está muerto, mamá. Sí. ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató, Vicente? ¿Quién lo mató? Yo di la orden. No solo Carlos está muerto, tía, Vicente Castaño. A partir de este momento y para siempre usted también está muerto. Caín. Caín. ¡Caín! 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 ¡Lárgate acá, Caín! ¡Lárgate! 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 ¡Caín! ¡Que te largas, oír! ¡Lárgate! ¡Lárgate, Vicente, ándate! Luego de investigaciones y testimonio de los implicados, se presume que Vicente Castaño murió a manos de alias El Flaco Rogelio y por orden de sus antiguos aliados Cuco Banoy, HH, Julián Bolívar y Macaco. Algunos creyeron con esperanza que las Autodefensas Unidas de Colombia se desarticularían después de la desaparición de su líder, Carlos Castaño, asesinado por uno de sus hombres de confianza y cuya versión fue reseñada por un fiscal de Justicia y Paz. Hoy siguen infundiendo su marca de muerte, condenando a un país entero al miedo y al olvido. Las AUC continuaron desangrando al país hasta nuestros días. Sus líderes se entregaron a la justicia y se sometieron a la extradición a los Estados Unidos, abandonando de manera cívica el proceso de Justicia y Paz en el país. Y son muchos los que han caído en esta batalla. Soy el alcalde del Roble para los que no me conocen. Ya hubo la suspensión, ahora viene la destitución. En los últimos años, varios de los responsables de los crímenes cometidos por esta máquina de muerte, sus aliados políticos y los miembros del Estado que permitieron la barbarie, han enfrentado a la justicia con condenas poco ejemplares. Aún nos acompaña el dolor de miles de víctimas, sus dolientes, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil que desafía la mentira de este proceso. Son la mayoría de colombianos los que quieren la paz y esperan por el día en el que esta larga pesadilla termine. Hoy se adelanta un nuevo proceso de diálogo con la guerrilla, con detractores y opiniones a favor. Un nuevo camino para conseguir la paz que puede o no llevarnos a ese sueño. La esperanza de reconciliarnos algún día y no repetir nuestro destino como país está intacta. Nos corresponde como sociedad civil no olvidar y juramos como lo hicieran los marchantes de Sucre, que las víctimas tengan un rostro, un nombre, una historia. Porque el olvido es peor que la muerte. Por eso hoy estamos aquí ante el palo donde fue torturado mi padre. Hoy todos vamos a hacer una promesa de vida, un pacto. Nunca más una víctima será olvidada. Porque todos tienen un nombre, una historia. ¡Un nombre! ¡Una historia! ¡Un nombre! ¡Una historia! ¡Un nombre! ¡Una historia! ¡Un nombre! ¡Una historia! ¡No quiero perdón! ¡No quiero venganza!